Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con esta serie de vídeos sobre inteligencia artificial de Inter que estamos adaptando para nuestra clase. Gracias a este hombre que supongo que será el que hace los vídeos, que es un crack. Bueno, en el tercer vídeo de la serie nos dice que nos metamos en una página que se llama machinelearningforkids.co.uk. Enseñale a una computadora a jugar un juego. Bueno, ¿de qué va esto de la inteligencia artificial? Pues que le vamos a pasar los datos. Ya vimos que tenemos cuatro órdenes, que son enciende la luz, apaga la luz, enciende el ventilador, apaga el ventilador. Le vamos a pasar a un algoritmo, un método de resolver un problema, una serie de ejemplos y él va a aprender sobre ello. Es decir, que si yo le pongo enciende la luz y luego pongo enciende la lámpara, pues más o menos va a ver que aparece enciende, aparece lámpara, aparece luz, aparece enciende y entonces va a decir, pues esto se parece a esto y por tanto voy a encender la luz. ¿Vale? Eso hay que entrenarlo. De modo que cuanto más ejemplos le dé, eso lo podéis tomar alumno, cuanto más veces hagas algo, mejor lo vas a hacer. ¿Ok? No es al revés, que cuantas menos veces lo hagas, si no toco nunca los apuntes voy a probar. No, no, es al revés. Cuanto más veces los lea, mejor. Y los sistemas de aprendizaje, pues son lo mismo. Cuanto más ejemplos le den, enciende la luz, pon la luz, prende la luz, prende la lámpara, enciende la lámpara, más va a saber comparar eso con lo que tú le das. Y entonces si pone enciende la luz, pon la luz, prende la luz, si prende no lo tiene, pues dice, pues aparece luz, igual es que quiere que encienda la luz. Pero a lo mejor prende significa apaga. Bueno, pues si a la primera ve que está mal, tú lo entrenas y prende la luz, vamos a suponer que significa apaga la luz, él va a aprender que eso no hay, que lo tiene que meter en el dominio de apaga la luz. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agregar ejemplos de cosas, usar los ejemplos para entrenar a la computadora, para que reconozca en este caso texto, y crear un juego en scrap para usar esa habilidad. Bueno, vamos a empezar. En el vídeo de este hombre dice que no nos registremos, yo me voy a registrar. ¿Vale? ¿Tiene una cuenta de IBM Cloud? Bueno, crear las claves de la API y yo lo voy a hacer. Y ya está. Y ya si está, si alguien más lo quiera hacer, que lo haga. Venga, nombre de usuario. Correo. Venga, vamos a crear la cuenta. Venga, está la contraseña, la vamos a copiar. Me tiene que haber llegado un correo. Me pone aquí la cuenta. Y la contraseña. Para que luego no se me olvide. Y miro el correo a ver. Y aquí está. Voy a confirmar la cuenta. Sobre todo también para que se me queden las cosas guardas, ¿sabes? Porque si luego no se quedan guardas... Vaya gracia. Bueno. Me voy a meter por aquí otra vez. Que se me abren otro navegador. Empezar. Ya registrado. Iniciar sesión. Nombre de usuario y contraseña. Que la tengo copiada. Voy a guardarla hoy. La contraseña estaba aquí. No os preocupéis por copiar la contraseña del video e intentar meter y destrozarme nada porque la voy a cambiar. ¿Vale? Pues ya estamos. Ir a tus proyectos. No tengo ninguno. Añado un nuevo proyecto. Y le voy a llamar... Y le voy a llamar... Asistente 1. ¿Ok? Va a reconocer texto. Mira estos nuevos sonidos que nos venían en el video en... Spanish. ¿Ok? Crear. Entro en el proyecto y voy a entrenarlo. Para entrenarlo lo que voy a añadir son cuatro etiquetas de las cuatro órdenes que ya vimos que tenía el video. Añade una nueva etiqueta. Pues encender, barra, baja, luz. Y a esto le voy a añadir ejemplos. Enciende la luz. Encender la luz. Enciende la lámpara. Encender la lámpara. Que oscuro está. ¿Vale? Que también podría valer. Prende la lámpara. También tengo que tener en cuenta el vocabulario... Que no es de español estándar, de España. ¿Vale? Otra etiqueta. Apagar, barra, baja, luz. Venga. Pues... Apaga la luz. Esto es un poco rollo, pero él... Apagar la luz. Pero esto lo puedes poner a alguien a hacer. ¿Vale? Apaga la lámpara. Y si te ahorras el trabajo. Yo voy a poner a mis alumnos. Apagar la lámpara. Voy a dormir. Estoy deslumbrado. Bueno, estos son ya pocos chorradas, pero... Valdrían, ¿vale? Para un sistema de verdad valdrían bastante. Ahora. Encender ventilador. Pues sería... Enciende el ventilador. Ventilador. Encender ventilador. Y... ¿Qué calor hace? ¿Ok? Y por último... Apagar, barra baja, ventilador. La barra baja... Se usa... Sobre todo en programación, porque las variables no pueden tener espacio. Serían dos palabras distintas. Y también para separar cosas que no queremos tener con espacio. ¿Vale? Es muy importante. Apaga el ventilador. Apagar ventilador. ¿Qué frío tengo? ¿Qué frío hace? Voy a añadir aquí, por ejemplo... ¿Qué calor tengo? ¿Ok? Bueno, con esto terminamos este vídeo y seguimos al cuarto.